...da la bandeja así del otro lado, conectada, escuchando esta voz sensual amiga. Hola. Ah, si a la sensual les haría como gangosa... Bueno, nada. Hola de vuelta a todos los que están del otro lado mirándonos, a quienes están escuchándonos. Esperamos que estén pasando un martes lindo. Y nada, como... ¿No? ¿La están pasando mal del otro lado? ¿Por qué estás triste? ¡Hijo, María! ¿Estás triste? No, Emilia. ¿Estás triste? Emilia, la de Duki. Nada, hemos traído dos imágenes para compartir con ustedes hoy y vamos a conversar al respecto en la parte de popurrí de emociones. Así que, nada, cualquier cosa que ustedes quieran decirnos o cualquier imagen de la que quieran que hablemos... Contame. ...nos pueden mandar por Instagram o al 295... Ah, le pasaba su número. Dame, mandame a mí las imágenes. Bueno, vamos con la primera. Junio con J de Jamás Dudes de tu potencial, dice. ¿Qué piensan? Jamás hay que dudar el potencial de uno mismo. La verdad. Exacto. Porque al hacer eso, te limitás. Mucho. Te limitás un montón y, nada, te terminás prohibiendo de muchas cosas. Te perdés de un montón de cosas increíbles que podrías llegar a hacer o a lograr o a trabajar por eso mismo de dudar, ¿viste? Igual es difícil. Tampoco es tan fácil, ¿no? Yo creo que te estoy aconsejando todo lo que digo. Ay, lo re hago. Claro, sí, sí. No, no, ese se flaquea, ¿viste? Como que ese autoboycott existe. Sí. Pero hay que, no hay que dudar de uno y hay que meterle siempre para adelante. Exacto. Por eso mismo, yo siempre digo que por ahí no hay que pecar de confianzudo y opinar de más sobre el resto o sobre las cosas que hagan el resto. Porque uno no sabe qué es lo que está viviendo el otro. No sabe cómo lo está transitando. Entonces, por ahí, capaz que haces que esa persona dude y no haga lo que quiere o no sienta lo que quiere sentir justamente por eso. Siempre hay que impulsar hacia adelante. Exacto. Decir cosas piolas para sentir a los demás y para que se puedan llegar a cabo cosas que le sirven al otro, ¿no? Apoyar, manifestar buena onda. Sí. Buena energía. Y algo importante de eso también es saber... Para darle seguridad. Exacto, saber que si vos ves que estás en un vínculo en el que no creces o en el que te limitás un montón por la otra persona o por las cosas que dice, hace o piensa, nada, hay que aprender a poner stop, a marcar límites y a decir esto no lo quiero y seguir. Porque eso también muchas veces, los vínculos malos te limitan y nada, no está bueno dejarse limitar por otras personas. Demasiado que nuestra cabeza... Que no te reste, loco, que no te reste. Tienen que sumar, sumar y sumar y sumar. Demasiado que nuestra cabeza nos limita desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, así que nada. Vamos con la segunda imagen. Nos hicieron creer que teníamos que hacer sacrificios para salvar el amor, pero nadie nos dijo que un amor basado en el sacrificio produce un vacío inmenso, dice. Tremendo. Sí, yo creo que el único sacrificio que hay que hacer es por uno mismo. No hay que sacrificar nada, gente, ¿cómo eso de que el amor es sacrificado? Exacto. No, ya no. Ah, está, ¿cómo se dice? Se desenmascaró de que no es así. Exacto. O sea, no te tiene que costar, no tiene que ser trabajoso, no tiene que ser tantas cosas, ¿me entiendes? Tiene que simplemente fluir. Exacto. Como una imagen que vi por ahí que decía que no había que forzar ni que nada de eso. ¿Viste? Como las cosas que pasan cuando uno recién inicia. ¿Puedo dar mi humilde opinión? Dala, dala. La verdad que no, que las cosas forzadas simplemente lo único que hacen es romperse. Exacto. Porque la estás forzajeando, querido. Exacto. Lo único que vas a lograr es terminar de romper algo que quizás no se había roto o lo poco que quedaba, ¿no? Claro. Capaz que se podía acomodar algo, pero al forzarlo tanto se termina disolviendo todo. Se te rompen las manos. Viste cuando se te va como arena entre los dedos. Ah, ¿todá profunda? Mirá lo Walduki. Esa. Mirá lo Warrior. Sí, sí, yo creo que sí, que no hay que forzar absolutamente nada. Cuando algo es para uno, yo creo que se da naturalmente normal, tranquilo y solo, sin tener que estar uno atrás insistiendo o quizás obligando, porque ya llega un punto en el que insiste tanto que pasa a ser obligado. Yo creo que pienso que no tenés que pasar todo el tiempo buscando algo o a alguien. Exacto. Lo único que podés llegar a buscar es buscate a vos mismo. Eso. ¿No? Sí. O sea, siempre estás tratando de encontrar algo. Encontrate vos mismo y después las demás cosas van a venir solas. Claro. Uno se tiene que encontrar uno y no estar tratando de encontrar cosas. En los demás. O encontrar gente, o encontrar que no es por ahí. Yo creo que la verdadera búsqueda es en uno mismo. O tratar de buscar soluciones de cosas nuestras en los demás. Eso me parece que es lo peor que puede hacer uno, porque así no se hace. O sea, vos tenés que primero ver tu vida, tus errores o las cosas que quieras cambiar de vos mismo. Y a raíz de eso tratar de formar algo más sano para vos y así poder darle algo más sano al mundo. Creo que viene por ahí la cosa. No sé qué piensa la people del otro lado. Estamos en la compañía de Santiago y Franco del otro lado. Así que les mandamos. Ahí. Ahí se ve. Asómate. Esa. Ahí está. Sí, como yo cuando quedé así. Qué locura, boludo. Qué cosa seria esa foto. No te perdona más. No. No, 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 no. Impresionante. Y va a estar en tu memoria de por vida eso. Eso es lo más triste, que va a estar en tu memoria de por vida, Santi. Qué loco. No, qué sé yo. Lo forzando muchas veces, en vez de arreglar, lo único que pasa es que se termina de romper todo. Nada más ni nada menos que eso. Acuérdense, de vuelta, voy a pasar a decirles que hay un sorteo dando vuelta de dos cortecitos de pelo. Vamos a pasar al Instagram nuestro. Síganos, interactúen con nuestras historias, con los reels, véanlos, cáguense de risa. Ahí tienen el pedacito de lo que fue el bloque con Luciano Barbera Shop. Esas fueron las birritas, Chicalco. La mejor birra del oeste, Pampiano. Nos trajo unas birritas, que las disfrutamos. Perdón, ¿y cómo estuvo la que...? ¿La que nos íbamos a tomar? Sí. Fuá. Así. Pero qué ondita el sabor o algo. Muy bueno el sabor, se siente bastante particular a otras birras. Sí, mal, es verdad. Viste que por ahí vos compras, qué sé yo, cualquiera y es como que tiene... Richie Guzzi. Yo recomiendo, me gustó mucho. Sí, mal. Viste que es más fuerte la cerveza. ¿Los llegaron con la dorada? Sí, sí. Sí, sí, sí. Nada, súper recomendable. Dorada Pampeana, esa. Dorada Pampeana, sí, sí. Compra. Exacto. Él hace envíos mayoristas y minoristas, así que si tienen ganas de comprar birritas y disfrutarlas como nosotros hicimos con esas que nos regaló, mándenle un mensajito por Instagram o ahí también tienen el número de teléfono también. Y nada, encárguenle, muy ricas. Y estén atentos a Luciano Barbershop. No se duerman con eso. Participen en el sorteo. Se pueden ganar dos cortes completos con barba y cejas. Van a andar tuqui para las turris. ¿Y vos, Ted, cuándo pinta el... ¿El cambiazo? Sí, ¿qué dijiste? En breve. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El próximo programa estoy. ¿Sí? ¿Eh? Bien. Ahí vamos. Voy a caer acá y te voy a decir soy un Power Ranger. ¿Qué color serías? Tengo un par de líneas, perra. ¿Color, líneas o algún dibujito como el del pato? No, no, me voy a hacer como... No, no, digas, que sea sorpresa. Surprise. Ay, no me dejan. No, no, no. Sorprendelos. Perdóname, no me dejan ni espalarte nada. Sí, sí, sí. Pero no va a ser un color chillón porque yo soy un viejo. Ah, sí que imagínate. Yo soy un hombre mayor dentro de un cuerpo de un treintañero. Claro. Eso, quiero que sepas que es autogestión. Sí. Sí, sí, sí. Mirá lo que es ese video. Mirá esa facha. Y vos estás durmiendo conmigo en la siesta. Claro, ¿ves? Mirá, mirá. Ahí vamos a estar haciéndonos unos retoques para vos, para terminar de convencerte de venir a compartir este bello cuerpo que tengo. Esa invitación formal a Cuchi Cuchi. ¿O no? Te invito, ¿viste? Las invitaciones que están de meme. No, nada. Semejantes laburos hace. Me encanta el que comentó al lado. Aguanta la Barbershop de Luciano. ¿Viste? Va, vale. Rodríguez Nasa. Sí, sí, un capo. Nada, los chicos son re buenando a los dos. Así que nada, súper recomendable. Vayan a cortarse el pelito ahí. Ese es otro de los videos. Ahí es cuando el Santi nos cuenta que sabe tirar el cuerito y hace... Y vos que fuiste a la curandera. Y yo que fui a la curandera que me escupía prácticamente en la cara. Qué horror eso, boludo. Sí, yo no tenía ni idea de que sí bostezaban o eructaban. Pero nada, me lo hizo en la cara, literal. Y le sentí el olor a la cocina. Para que no pierda la costumbre. Sí, dice tres cuartos. Sí. Mirálo al Santi. De los dedos al... ¿Sabés tirar el cuerito también, Santi? Esa señora había comido asado porque yo olí el chorizo. Sí. Olí el chorizo. ¿Cómo sabe el olor a chorizo? Sí, boludo. Sí, eso es real, boludo. Todo lo olor. El chorizo se lo sabe, ¿ves? Sí, y los perfumes también. Olídate. Pero no te errutan en la cara. Eso quiere decir que sí, estás embachado. Claro. Y si pintas arcada... Mirá lo que tengo acá. ...están las bolas. No, mames. Igual que la bajeadura. Sí, mirá lo que tengo acá. Si vos, mi amor, que estás del otro lado, te lo voy a decir así. Si vos, mi amor, que estás del otro lado, te sentís mal y Lele pancha. Yo te curo el empacho. Yo voy y te tiro el cuerito, ¿sabes? Claro. Claro. Te hago... Concuerdo. Sí, te hago unos masajitos ahí, no sé, ¿viste? Pero bueno, nada. Quiero que sepas que yo ando con esto encima, así que cualquier cosita me doy un mensajito. ¿0-800? Tirada del cuerito. Opa, para atrás, hijo de mi amigo. ¡No! ¿Lo tenés para... ¿Para curar? ¿Curaste ya el empacho o ataste a alguien? No, lo tenía. Até a alguien y lo tenía en la cabeza, pero bueno, nada. Él quedó re empachado, Santi. Se sirvió de maese, me parece. Vomitó todo, la pasó re mal. El loquito quedó re empachado. Viste que uno grande siempre dice, come lento, come lento, pero bueno, nada, quiso comer mucho. Yo le dije a él, no, demasiado para vos, va a tener que conseguir ahí un refuerzo. ¡No! Ponerte las zapatillas, papu, porque esto no es coca. Sí, a ponerse las zapatillas que ya le vinieron a buscar. No, sí, sí, lo tenía acá porque... Nada. Eso, si te sentís mal y lele pancha, mi amor, mandame un mensaje. Que yo, de cura. Ah. Nada, qué sé yo, me regalé. Literal, ¿qué te voy a decir? Ya está. Estoy entregada. Sin dita del moño, en el don. Y por eso, sí, acá me lo... Entregada a los placeres de la vida. Para que me la pongo, para que me veas. Uy, mirá lo que estoy haciendo. Para que veas el moño que tengo y no te das cuenta. Ah, sí. ¿Qué más querés que te diga? Pero qué linda. Uy, más que esto no te puedo decir. ¿Me escuchaste, Olis? Olis, vos también. Tomá, ponételo. Porque también lo tiene, ¿eh? Ojo. Ahí, ahí. Nada, qué sé yo. Te estoy esperando. A ver cuándo activás. Cuando activamos. Bueno, nada. Te llamo, te llamo, Susana. Te estamos buscando, ¿no? ¿Cómo era la canción de Susana? Estamos llamando, queremos jugar. Se la sabe todo, boludo. Como nosotros. O sea, yo tengo un repertorio muy amplio, querida. Mal, mal, mal. Bueno, nada. Vamos a... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, y el Santi, el Du, que me hace un corazón de acá. No entendía nada. Para vos, Santi, ahí tenés. Modo diablo, está la casa. ¡Skeren! Ahí está. ¿Viste? Me hace corazones. Ya te dije, Santi, y yo no me gustan los hombres, pero bueno, si en algún momento me gustan, te voy a tener en cuenta. Lo voy a pensar, obviamente. Ahí va. Pero bueno, te vas a tener que poner papo, porque yo... Exigente, ¿eh? Ponete las zapatillas. Lo primero que te voy a decir va a ser darte vueltas. ¡No! Vos velo. Vos fijate si decidí o no. Con esto... Mientras tanto nos hacemos corazones de acá, si querés. Con esto vamos a un cortecito. ¡No! 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 ¡No!